muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos desde una nueva ganadería por acá desde san carlos pasaquina vamos a mostrarles a continuación algunas razas que esta ganadería posee cuéntenos amigo este como conoce comúnmente esta ganadería que queda más o menos tienes ayer si muy bien la verdad que la raza ayer si se conoce porque es muy buena para la leche y usualmente se están adaptadas al clima por acá si mucho le temen a eso porque necesitan que le esté cayendo agua pero en este caso no veja ya está aguantando el sol vea y a la vez que no pierde prácticamente su peso corporal este hay buenas vacas también que se tienen por acá y las vamos a ver amigos para que comprueben que si funcionan que se están adaptadas al clima por acá ah y ah 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 Bájamela para abajo un poquito Para que haya camino Ahí párala Ahí dé Vaya Párala ahí, no hay problema Párala ahí 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 Vamos a ir representando una por una Para que ustedes puedan observarla Y eso le facilita a la hora de poder comprar un ejemplar Para así decirle al dueño las características más o menos de su color Párala ahí 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 Qué cruces van de Holcín acá algunas Brancis con Brahma Y ese Aquí tenemos algunos ejemplares amigos de la raza guir Pues están pichones la verdad Ya hace falta Los bastantes para poder saltar Las vacas o las novillas Pero que bueno que ustedes están pensando En mejorar Su ganadería Acá tenemos al primer ejemplar ¿Qué edad más o menos tiene este? Año y medio Año y medio Vamos con este Este es el segundo ejemplar amigos Que la ganadería por acá tiene disponible Dos buenos ejemplares Vamos a hablar más en detalle Para compartírselos a ustedes Sobre algunas características del padre y la madre Porque eso es muy importante Como que sabía Es la sesión de fotos Ese otro que raza es amigo Muy bien ¿Qué edad más o menos tiene? Dos años y medio Hicieron feria ganadera por allá? Sí Braman con qué es? Braman con broncís Braman con broncís ¿Qué edad más o menos tiene? Es la campeona Ganó algún campeonato O es Solo el nombre ¿Cuánto te voy a dar a la salpa? Tengo 20 botellas En la mañana 20 botellas ¿Es segundo parto o primero? Segundo Segundo ¿Es de dos ordeños o uno? ¿Qué le hacen acá? A veces estamos solo uno Si es que como quiera Si no se gasta Acá tiene para la leche Tiene que comer muy bien ¿Y qué usualmente le da de comida a esta vaca? Vate seco Concentrado 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 Y el Gensi ¿Solo machos O pega hembras? Ahorita Solo Solo es apegado Ahorita Ah Está recién traído Sí Pero está buena Sí Van a preguntarles Por la vaca Así que voy a preguntarle Al amigo Si Si cuando va a comenzar a vender Para Que se estén pendientes Porque si les digo ahorita No voy a hacer que el dueño no venda Pero voy a hablar ahí amigos Con el dueño Yo les voy a escribir ahí Incluso Este Para que puedan contactar Yo les voy a proveer su número Yo Hace poco Kira Muguna Amén Amén Gracias.